Este es un grupo de turistas ecuatorianos. Ya habían visitado a Panamá anteriormente, pero es la primera vez que van a la isla de Taboga. Estamos de visita, somos ecuatorianos y queremos ir a conocer Taboga, que nos han hablado muy bien, estamos haciendo un tour por acá por Panamá y esperando llevar buenas expectativas. ¿Qué le ha parecido el clima hasta ahora? Muy rico, muy bien, nos ha acompañado. Ay, ojalá no nos llueva, sí, es verdad. Gente muy amable de aquí, de Panamá. Sí, estamos muy agradecidos de eso. También, porque usted sabe que con la amabilidad de la gente hace que haya el buen turismo también. Y nosotros como ecuatorianos estamos siempre visitando aquí Panamá. Estamos muy felices de venir a conocer. Así como ellos, cientos de personas se trasladaron a las Islas del Pacífico para aprovechar este fin de semana extenso. En los muelles, cada uno es revisado para que cumplan con las medidas de bioseguridad. Esa es parte de nosotros, de la trabajo en conjunto que estamos haciendo aquí con las autoridades, las otras autoridades. Cuidar de que no lleven envase de vidrio, porque cuando ya se pasan del licor, de repente lo rompen y puede ser un arma también. ¿Burruja familiar también y demás? Estamos en eso mismo, por eso ve que están separados ahí en grupo, porque todos esos grupos son una burbuja familiar. Y a nosotros les chequeamos también la tarjeta de vacunación, porque si no tienen la tarjeta de vacunación, no pueden pasar. Es apenas el primer día de este largo fin de semana. La expectativa para este domingo es aún mayor. Pues como fin de semana hay más movimiento, más que es un fin de semana largo. Y la verdad que ha habido buen movimiento de gente. ¿La alternativa que ellos tienen es de regresar, por ejemplo, lunes, domingo o es del día nada más? Es las dos, las dos. La gente puede ir a pasar el día, salen a las ocho de la mañana y regresan a las tres de la tarde, o salen a las diez y media y regresan a las cinco, o se quedan una noche, se quedan dos noches. Eso depende de cada cliente que quiere hacer. Bueno, yo soy de la isla, así que voy a aprovechar los días y ver a la familia. Aprovechando los días libres, ¿no?, para pasear en familia, todo nuestro trabajo, así que aprovechando estos días patrio. Aquí en Panamá soy panameño, así que es como la tercera vez que voy allá. ¿Te gusta la isla? Sí, sí, porque más que ahora es un buen clima, esperemos que siga así. En los puertos de las islas también se hacen revisiones a los visitantes de sus tarjetas de vacunación. Rolando Delgado, Telemetro Reporta.